Si eres todo un fan de Miraculous, te encantará resolver este adivina el personaje de Miraculous con emojis en el que tendrás que adivinar de qué personaje de la serie se trata. Puedes ir contando tus aciertos para que al final sepas cuántos obtuviste. Antes de comenzar, un saludo para Maribel Vázquez, Edith Carmelcar, Isamar Juliana, Paola González, Daniela Isabel Cordero y Paranay Coluna. Ahora comencemos. ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Antes de ir a la última ronda te invito a suscribirte al canal para más test, trivias y videos como este. También puedes activar la campana de notificaciones para que te avise cuando hay nuevo video. Ahora sigamos. ¿Cuántos aciertos obtuviste? Déjamelo saber en los comentarios. Bye.